Vive México y asiste con tu familia para disfrutar la exposición Marius de Sayas, un destierro moderno Muestra de carácter monográfico y retrospectivo que se presenta por primera vez en México Conoce su legado como caricaturista, crítico y promotor del arte universal Museo Nacional de Arte Tacuba 8 Centro Histórico Hasta el 30 de agosto Vivir mejor Gobierno Federal